La posición del alcalde Pérez y Fernández En el año 1974, por la cercanía y amistad que tenía con el general Hugo Báezal Suárez es nombrado presidente del Comité de Obras Públicas antes que decida a Corle Cruz Posteriormente se hace candidato al alcalde por el movimiento federalista democrático Sigla que fue creada por el industria y Patricio Cruceño, don Carlos Valverde Barrerí Posteriormente el presidente del Comité de Obras Públicas en el año 1982 cuando subió Hernán Cine Suárez por la segunda vez Hernán Cine Suárez ultrajó y mancilló al pueblo cruceño cuando nos mandó 500 personas de Ocureñas a Terevinto y mataron a 5 personas en el 18 de mayo de 1958 es por eso que Santa Cruz nunca lo quiso a Hernán Cine Suárez y estuvo en contra de las regalías petroleras del 11% venía con su gente a Santa Cruz y hacía barbaridades ofreció 20.000 pasaportes aquí donde él había para vender a cruceño a Hernán Cine Suárez para que los cruceños dejemos Santa Cruz y no obstante de eso, al dejar de ser presidente del Comité don Percy Fernández se hace ministro de Estado de Hernán Cine Suárez a quien se lo había combatido hacía meses atrás y se lo había cerrado en el puerto del trompillo para que no aterrize posteriormente se hace vicecandidato a la vicepresidente de la República del MNF ahora está elogiando al movimiento del socialismo cuando hace dos años atrás también habló con el presidente de la República por eso es que no me sorprende la exagerante posición de este personaje que es una total falta de ética política ANN TV tu agencia nacional de noticias